los 8 deportistas más ricos del mundo cuando uno mira deporte no sólo disfruta del evento en sí mismo sino que muchas veces también se pregunta cuánto dinero ganan los deportistas por hacer lo que hacen forbes la revista especializada en finanzas realizó su ranking 2022 que va desde el primero de mayo de 2021 al primero de mayo de 2022 es por eso que hoy vamos a presentarte a los deportistas más ricos del mundo en la actualidad no olvides suscribirte dejar tu like y comentar sin más nada que decir comencemos número 10 apodado de greek freak por los fanáticos de los mil wiki mil wiki box janice ante to cumbo ha causado un gran revuelo en la nba después de que fue reclutado de acuerdo a forbes la extensión del contrato de ante to cumbo fue la mayor en términos de dinero para un jugador de la nba en el momento de la firma por tener garantizado ganar un gran total de 6 millones durante las próximas seis temporadas en mil wiki el acuerdo hace que el equipo pague ante to cumbo un salario anual promedio de 45 millones mientras que su patrimonio neto total es de aproximadamente 70 millones de dólares número 9 forbes indica que el boxeador canelo álvarez se sitúa en el lugar 8 de los atletas mejor pagados de 2022 con ganancias por 90 millones de dólares hasta el mes de abril de este año además a canelo le gustan los negocios y recibe cifras millonarias por eso en una entrevista de abril de 2021 con el periodista graham bensinger el pugilista mexicano aseguró que cada tres meses recibe entre 4 y 5 millones por sus inversiones en el sector de bienes raíces el sitio celebrity network menciona que la fortuna neta actual de canelo asciende a más de 120 millones que seguramente aumentarán con las peleas de este año número 8 actualmente roger federer se encuentra inamovible de la punta disputada entre los jugadores de tenis que más millones tienen en su cuenta bancaria tras haber recaudado una cifra aproximada de 85.7 millones de dólares en las pasadas fechas hay que destacar que de ese total aproximado que se conoció del patrimonio de roger federer sólo 130 millones de dólares fueron obtenidos como porción de su exitosa carrera en el tenis la gran parte del crecimiento de su fortuna se dio gracias a sus contratos millonarios con firmas como rolex chandon o mercedes benz además de las inteligentes inversiones tanto en bienes raíces como en el rubro gastronómico número 7 el líder de triples en la historia de la nba stephen curry es uno de los deportistas más ricos del momento con un salario de 45 puntos 78 millones de dólares con ello la fortuna de curry asciende casi a los 160 millones de dólares esto de acuerdo con celebrity network se ha asociado con marcas como under armor nike y la línea de teléfonos palm de tcl lo cual ha llevado a aumentar su fortuna número 6 desde su debut en 2007 kevin durán ha sabido convertirse en uno de los mejores jugadores que se ha visto en una duela de nba debido a su enorme talento junto con lo cual ha recibido superlativos acuerdos económicos salariales y en base a diversos patrocinios para la mayoría de los jugadores unos pocos millones es un sueño incluso las mejores superestrellas tienen un valor neto que oscila entre 50 y 100 millones sin embargo durán va mucho más allá incluso de esa marca con uno de los patrimonios netos más impresionantes de toda la liga con 200 millones de dólares en total número 5 neymar pasó de la nada al todo a base de trabajo fútbol y una pizca de suerte desde que fichara por el fútbol club barcelona su nombre se volvió reconocible en todo el planeta lo que tiene claro es que después de años de máxima presión y exigencia prefiere campeonatos de menor nivel donde sea aclamado y por el que poder seguir una vida mucho más tranquila gestionando su fortuna una fortuna que ha ido amasando desde su llegada a europa y que según algunos datos su riqueza es de 95 millones según sus contratos como jugador y en total con todos sus activos suman unos 175 millones de dólares a sus 30 años para entender de dónde viene este dinero se tiene que tener en cuenta que cobra unos 37 millones de euros anuales del psg y que sus publicaciones en las redes sociales generan casi medio millón de euros por cada una de ellas entre otras muchas fuentes de ingreso que tiene el delantero brasileño número 4 según la página celebrity network tom brady uno de los jugadores de fútbol americano más icónicos de los últimos tiempos acumula una fortuna de alrededor de 250 millones de dólares ganando 230 millones de dólares en sus primeros 20 años en la nfl y más de 150 millones de dólares en patrocinios de marcas principalmente de giro deportivo como fanatics y under armor además de los ingresos recibidos en patrocinios y contratos con los pates y los bucaneros equipo donde finalizó su carrera también tiene otras entradas de dinero que comprenden empresas y negocios que ha forjado a lo largo de los años uno de ellos es la empresa tv 12 especializada en productos y suplementos para llevar un estilo de vida más saludable así como guías deportivas y alimenticias número 3 de acuerdo con forbes messi es el deportista mejor pagado en el mundo con 130 millones de dólares en el último año sin embargo su patrimonio neto asciende a una mayor cantidad pero no llegando a ser el más rico de esta lista desde su debut profesional en 2004 el delantero argentino ha ido escalando poco a poco en cuanto al salario que percibe tanto en el fútbol club barcelona como en el psg de igual manera tiene diversos negocios y patrocinios que han aumentado la fortuna del ariete rosarino de acuerdo con celebrity network messi cuenta con un patrimonio neto de 420 millones de dólares esto le permite estar en el top 3 de los atletas con mayor fortuna en el mundo actualmente la estrella de psg tiene un salario de 50 millones de dólares por temporada por otra parte cuenta con 40 patrocinadores distintos y se estima que cada uno le da hasta 5 millones de dólares al argentino número 2 desde los inicios de su carrera como futbolista profesional cristiano ronaldo ha escalado niveles salariales y también en el sentido técnico y de juego la fortuna de cristiano ronaldo supera mil millones de dólares según la prestigiosa revista forbes esta suma contempla sus ingresos como futbolista patrocinios personales y asociaciones con marcas como nike herbalife clear y su cartera de barcas cr7 que se encuentra en constante expansión y que incluye perfumes ropa interior gafas hoteles gimnasios y más en sus 18 años como futbolista cristiano ronaldo ha ganado 650 millones de dólares el resto del dinero lo ha obtenido por ingresos ligados a sponsors número 1 lebron james la superestrella de los ángeles lakers se ha convertido en el primer jugador activo de la historia de la nba en alcanzar una fortuna de mil millones de dólares netos según informó la revista forbes el estadounidense de 37 años está considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia con cuatro anillos de campeón de la nba cuatro premios al jugador más valorado y ser elegido en 18 ocasiones consecutivas para el all-star james ha logrado maximizar su carrera y sus negocios hasta sumar más de mil 200 millones de dólares en beneficios antes de impuestos que superan los mil millones después de ellos y cuéntanos qué harías con todo ese dinero esto fue todo por hoy suscríbete si no te has suscrito dale like y compártelo con tus amigos si te gustó el vídeo y hasta la próxima